Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta Veo a tus historias, tu número la borré No sé por qué si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Te bloqueé Y daré otra que se parezca a ti No quiero que aero como hice por ti Ojalá te enamore Te haga lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No, éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Eh, eh, eh ¡Qué barbaro! Hey Oh, oh, oh Extraño tu aroma en la cama Desde que dejas contentes y sales Donde quedaron los besos, todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en el limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que venga conmigo, bebé Mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quiera lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros Hacer el amor a diario y de paso gastaré mi bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Es una bailarina Quiero en volverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Será el sabor de tu boca Y llenarme toda completa Ser confidente Y saber por dentro quién eres tú Con un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviertos Bésame Y en mis labios hallarán este dolor Siénteme Frágil y de papel Como tiemblo por ti Nada Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Nada Yo no te pido Este dragoncito viene con el paquete completo Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta tengo Con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano Tarde o temprano serás mío Yo seré tuyo algún día Y lo tengo que lograr Que con su amor Que yo te lo pedí Que no descansaré Hasta que decías Que no más Pues tú me gustas De hace tiempo Y mucho tiempo atrás Ay Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tal vez o temprano Seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tal vez o temprano Seré tuya Y mío tú serás ¡Esto! Por completarte me rompí en pedazos Me lo admitieron Pero no es acaso Me dio cuenta que lo tuyo es falso Fue la nota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúes Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien y sé Yo te felicito que bien actúes Tú eres De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien y sé Yo te felicito que bien actúes Te felicito que bien actúes Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien y sé Te felicito que bien actúes 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 A tu manera es complicado Y en una bici que me llevo a todos lados Un vallenato desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea mi guapa, algún día lo llevo a mi rancho Ya no podrás hacerme más pancho A tu manera es complicado Y en una bici que me llevo a todos lados Un vallenato desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea mi guapa, algún día lo llevo a mi rancho Ya no podrás hacerme más pancho En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres un bellaco, yo una bella que solo que nos une Él se sabe que está súper bueno y no lo presume Si yo fuera tu reina subiera una foto lo viernes y lo lunes Pa' que todo el mundo vea lo lindo que tú estás En que tú estás Contigo tengo que bailar En la calle ando suelta pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonita Ay, ay, tú no eres bebecito, tú eres un besote Papacito, pa' hacerte nota Luego están los panchos, pa' no está la nota Si a ella no le canto, a ver una lobota Ay, guapa Primero no dejo la soma Sé que te dejaste hace un mes Y yo no de pecho me asomé Si quiero eres mi bebé O te traigo lo plan B Papi, qué lindo tú te ves Palos sos mío, lo escuché revender Y ahora quiere bailar con la sombra en la pared Pa' que todo el mundo vea lo lindo que tú estás En que tú estás Contigo tengo que bailar No existe amor perfecto Empiezo a pensar que eso del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya ni te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges ¿A qué estabas jugando? ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste ¿Qué hubiera sido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Yo hubiera sido antes No nos vamos de aquí No tengo que saber tu nombre Tantas manos sobre mí Una vez, otra más, tal vez Quizás se vuelva amor O solo es físico Quizás te vuelva a ver O solo sea un adiós Imagina que tú y yo Encontramos el momento y el valor Imagina que tú y yo Dos cuerpos fusionando su calor ¿Qué tal si lo hacemos aquí? Sin importarnos lo que di Con tus manos sobre mí Una vez, otra más, tal vez Quizás se vuelva amor O solo es físico Quizás te vuelva a ver O solo sea un adiós Imagina que tú y yo Imagina que tú y yo Encontramos el momento y el valor Imagina que tú y yo Dos cuerpos fusionando su calor Dos cuerpos ¡Ahí no vamos! ¡Fuera, Máscarat! ¡Fuera, Máscarat! ¡Fuera, Máscarat! ¡Fuera, Máscarat! ¡Quién es la Máscarat! ¡Fuera, Máscarat! ¡Fuera, Máscarat! ¡Lo comentaron todo! ¡Quien es! ¡Quién es Adelante! ¿Quién es Arredriz? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ana Bárbara! ¿Estamos? ¡Ay, guau! ¡Qué bárbara! ¡Bien, Carly! ¡Bien, carly!